¿Qué es el censo del Estado? 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 Entonces, bueno, no hay nada novedoso en ello, es las mismas funciones que en cualquier otra elección hacen las juntas electorales provinciales o la junta electoral. Bueno, las urnas es seguro que existen y ¿dónde están? Pues yo no lo sé y supongo que si lo supiese tampoco lo diría, pero en teoría las urnas existen. ¿En teoría? En teoría, por ejemplo, es decir, normalmente cualquier proceso electoral utiliza instalaciones municipales, pero ya desde hace muchos años, y no es ninguna novedad, muchos de los edificios que se utilizan en los edificios electorales son de la Generalitat de Cataluña. Es decir, que, por ejemplo, está el caso de Lleida, donde el alcalde de Lleida ha dicho yo no voy a ceder ni un solo local, pero es que en Lleida el 75% de los centros de votación son de la Generalitat y solo el 25% son del Ayuntamiento. Con lo cual, digamos, el trabajo que hay que hacer para encontrar alternativas, ese 25% es mucho menor y serán probablemente, en muchos casos, pueden ser centros sociales o centros corporativos o de otro tipo, los que sean alternativos. Esa es un poco una de las razones por las que todo este proceso existe. La soberanía fiscal catalana se limita a 5% del total que se recauda en cuanto a impuestos. El otro 95% lo recauda directamente el Estado y, por supuesto, que el Estado, desde ese punto de vista, tiene una capacidad bloqueadora muy importante. Entonces, lo que la ley de transitoriedad pretende es justamente que, a partir de un momento determinado, si el Parlamento de Cataluña así lo determina, aquellos que están pagando sus tributos a la Agencia Tributaria Estatal pasen a pagarlos a la Agencia Tributaria Catalana. Ese es uno de los puntos, digamos, esenciales en esa futura soberanía. No todo consiste en declarar desde el Parlamento, soy soberano, soy independiente, soy no sé qué, sino que después hay toda una serie de cosas, unos pasos prácticos que hay que implementar, entre los cuales, en el más esenciales, por supuesto, que la Agencia Tributaria Catalana deje de ser solo la recaudadora del 5% de la aportación fiscal catalana, sino que recaude bastante más. Y no hace falta que llegue al 100% en un primer momento, porque si únicamente, digamos, la Agencia Tributaria Catalana, durante el mes de noviembre, vamos a imaginar, llega a recaudar el 20 o el 25% tan solo de lo que es la aportación fiscal catalana, bueno, ya es un problema terrible para el señor Montoro. Creo recordar que el presidente de la Comisión de Observadores Internacionales es un diplomático holandés, que ha servido a su país durante muchos años en Naciones Unidas y en otras entidades, ahora, desgraciadamente, no recuerdo su nombre, y después sé que hay observadores internacionales que proceden en general del mundo de las carreras diplomáticas, es decir, es gente con una cierta experiencia, no es únicamente el secretario de un partido político afín a alguno de los partidos de la Generalitat, se trata de profesionales o de, digamos, de personas que tienen una experiencia en todo lo que es actuar como observador internacional en conflictos o en procesos electorales. ¿Entidades? No hay ninguna. O sea, ¿alguna entidad internacional que vaya? ¿Entidades que yo sepa? No, creo que es la designación de los observadores que hace título individual. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por atender a ti en el 20 y tal.